Empresarios yucatecos esperan que el próximo paquete fiscal federal se privilegie en acciones para incentivar el mercado interno. Los casos de Chingunguyá se dispararán en Yucatán en las próximas semanas debido a la temporada de lluvias. La Delegación Estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor ha clausurado o aplicado medidas precautorias a 21 establecimientos comerciales en el Estado. Esto y más hoy en Notivision. Muy buenas noches, una servidora Ivette Carrera les da la bienvenida a una emisión más de Notivision. Durante esta hora les llevaremos los hechos más sobresalientes acontecidos hasta el momento en el Estado. También les informamos que el día de hoy y con profunda pena lamentamos el fallecimiento de la señora Rosa María Valladares Franco, viuda de Vega, madre de nuestro compañero y director de noticias Rafael Vega Valladares. A la señora Rosa María Valladares Franco, viuda de Vega, le sobreviven sus cinco hijos Rafael Ricardo, Álvaro Antonio, María del Carmen, Silvia Rosa y Ana Aurora. Para todos los que quieran acompañarlo en su pérdida, les informamos que el día de hoy su cuerpo será velado en el complejo funerario La Piedad y sus cenizas se depositarán en la Iglesia de la Divina Misericordia este viernes en la noche. El equipo de Canal 10 le da la más sentido pésame a la familia Vega Valladares por esta sensible pérdida. Bueno, continuando, vamos con la información. Les comento que empresarios yucatecos piden al gobierno iniciar el mercado interno para tener un mejor panorama en el segundo semestre del año. Ante el difícil panorama económico que se espera en esta segunda mitad del año, es necesario que en el próximo paquete fiscal federal se privilegien acciones para incentivar el mercado interno, manifestó Mario Canmarín, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Yucatán. El empresario señaló que también se debe dar prioridad a las acciones de seguridad y prevención del delito a fin de atraer más inversiones al país. Una de las cosas que deben darle priorización es a incentivar el mercado interno, activarlo económicamente, terminar los proyectos de infraestructura que están establecidos, que ya detonen en una atracción de inversión para todo el país y definitivamente seguirlo trabajando los temas de seguridad, seguir trabajando el tema de la prevención, que todo eso va a conllevar a una mayor atracción. Canmarín dijo que se espera que en el segundo semestre de este 2015 sea complicado, ante la variación del dólar y la baja en el precio del petróleo mexicano. Definitivamente ahí hay un tema que hay que seguirlo muy de cerca, hay que estar pendientes por la variación que está habiendo en el tema del dólar. Si bien ya hubo un primer rescate para mantener en estos momentos el dólar a un precio y esto ayudar a los industriales en cuanto a la situación, que no vayan a tener una variabilidad en sus costeos y en sus costos, pero definitivamente hay que tener el impacto que vaya a tener en septiembre, octubre, en un momento dado, dada que puede haber un incremento en las tasas de interés. Entonces creo yo que por eso es muy importante que por parte del gobierno federal venga ese programa de incentivos para compensar en cierta manera esta alza que pudiera darse en las tasas de interés. Creo que es importante que el gobierno federal otorgue los incentivos necesarios para evitar una crisis económica en la recta final de este año. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. También les informamos que las constantes lluvias que han caído en la entidad y las que seguirán cayendo van a provocar un incremento en la reproducción del virus del chingungunya, por lo cual la Secretaría de Salud hace una advertencia a la ciudadanía. Los casos de chingungunya se dispararán en Yucatán en las próximas semanas. Debido a la temporada de lluvias, advirtió el secretario de Salud del Estado, Jorge Mendoza Mézquita, confirmó que hasta el momento se han registrado 10 casos en la entidad. Pero sí estamos esperando que se dispare el número de casos porque estamos en la época de mayor precipitación pluvial, estamos en la época de lluvias y eso va a provocar que haya un incremento en el nacimiento de moscos y por lo tanto mayor probabilidad de que tengamos mayor número de casos. Yo creo que vamos a tener de 100 a 200 casos de chingungunya probablemente cuando estemos cerrando lo que es el año. Es que es de esperarse que ahorita que tenemos 10 casos vayan incrementándose en las siguientes semanas. Yo creo que va a estar en la misma proporción en que podamos nosotros eliminar lo que son los reservorios de agua. Si no tenemos lugares donde se multiplique el mosco, vamos a tener un menor número y por lo tanto menores posibilidades. Estamos ya trabajando con los alcaldes electos para que en las primeras semanas del mes de septiembre podamos tener una nueva descacherezación masiva y con eso poder disminuir el número de criaderos. Señaló que se está fumigando sobre todo en la zona costera, en Mérida y el oriente de la entidad, en donde se han registrado lluvias más intensas. Hemos mandado 10 brigadas más, hemos reforzado toda esta área que es Valladolid, Ticimín y sus comisarías para que podamos contenerlo. Mendoza Mezquite hizo un llamado a la población para que apliquen las medidas necesarias para prevenir el brote del mosco transmisor. El chingonguía, sus síntomas son muy parecidos a los del dengue, con dolor de cuerpo, dolor articular, cefalea, ataque al estado general y si se sienten así deben ir al médico para que se les pueda hacer un diagnóstico correcto y darles un tratamiento correcto. Y la petición es que sigamos unidos, que sigamos trabajando juntos a favor de la prevención, en donde la eliminación de todo lo que son los criaderos es la piedra angular, tanto para el dengue como para el chingonguía. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitilaco, Notivision. Y bueno, por los días en el estado estarán mezclados por el calor y las lluvias. Vamos a ver el reporte climático para que usted tome sus precauciones. Un sistema de alta presión en el Atlántico generará lluvias más pertinas acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en el oeste, centro y noreste de la península, de acuerdo con información del Centro Hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua. Este miércoles la lluvia más intensa se registró en Valladolid, donde el agua alcanzó los 57 milímetros. Asimismo, en Chanchimilá se reportaron 43 milímetros de precipitación. Pese a que se esperan continúen las tardes lluviosas, se anticipa que continúen las temperaturas muy calurosas sobre el estado, pues se prevén registros de hasta 40 grados centígrados. En la costa yucateca se anticipan vientos de este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas superiores a los 50 kilómetros por hora. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población extremar sus precauciones por los cambios bruscos en el clima. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Cambiando de tema, les comentamos que José Antonio Nevarez Cervera, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó cuál ha sido el resultado que han obtenido hasta el momento con el operativo vacacional que implementaron. Como parte del operativo vacacional de verano, la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor ha clausurado o aplicado medidas precautorias a 21 establecimientos comerciales en el estado, informó su titular, José Antonio Nevarez Cervera. Indicó que desde el pasado 14 de julio se han inspeccionado 51 establecimientos, principalmente en la costa yucateca, así como en la ciudad de Mérida. Tenemos 21 ya suspensiones comerciales, medidas precautorias en general, esto relacionado con comportamiento comercial principalmente, precisamente el tema de talleres mecánicos, tenemos el tema de la norma 174 de servicios generales, tenemos un taller suspendido y hemos estado verificando agencias de viajes, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, por el tema nocturno. El funcionario señaló que también se ha dispuesto de una unidad móvil en el puerto de Progreso para que los visitantes hagan sus denuncias. Todos los fines de semana hasta el 24 vamos a estar con la unidad móvil en el malecón de Progreso, aquí dándole distancia a los consumidores que ante cualquier situación que viole sus derechos como consumidores, pues puedan acercarse con nosotros, pero también tenemos brigadas que están verificando comercios, restaurantes, tiendas de conveniencia, viendo que no impongan condicionamientos para el consumo, que no cobren indebidamente cuando no se está anunciando, que es lo que estamos nosotros verificando. Llevares Cervera agregó que este operativo concluirá el próximo 24 de agosto, por lo que recomendó a los consumidores a reportar cualquier anomalía que detecten. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Todavía tenemos más información, solamente tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Ya estamos de regreso y para todos aquellos que les gusta la tecnología, les invitamos a que descarguen la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes, buscándola como Canal 10, donde usted podrá ver completamente en vivo nuestra programación. Continuando, les comentamos que en el mes de agosto se llevará a cabo los festejos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a ver lo que informó al respecto el delegado de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, Jesús Vidal Peniche. Los mayablantes aún presentan un rezago en cuanto al acceso de los servicios de salud. Se requieren crear mejores políticas públicas que permitan a las poblaciones indígenas poder tener acceso a estos servicios, informó el delegado de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, Jesús Vidal Peniche. El funcionario federal comentó que según un censo de 2010, señala que en Yucatán hay más de 500 mil mayablantes. En este tema es prioritario en la agenda del gobierno federal, porque sí, si se proporciona una mejor calidad de salud, también se proporciona una mejor calidad de vida en las comunidades. Es por ello que a través de los programas de la CDI se busca incidir en estos temas para abatir la pobreza y construir bases sólidas para el presente. Vidal Peniche resaltó que México ocupa el cuarto lugar con más poblaciones indígenas, con un total de 68. También informó que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la dependencia federal realizará diversas actividades del 13 al 27 de agosto, que tendrá la presentación de una de las danzas más emblemáticas del país, como son los parachicos de Chiapas, estado invitado en esta celebración. La inauguración se llevará a cabo en el Museo de la Cultura Maya el 13 de agosto a las 10 de la mañana. La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas es un acto que se realiza cada año como parte de nuestro quehacer institucional. fortalecer la identidad de los pueblos originarios es una tarea de todos los días en la CDI. A nivel nacional, la celebración será el 10 de agosto en el Estado de México, con la presencia de la contadora, la licenciada Nubia Mayorga Delgado, directora nacional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. A este evento se espera, acudan los representantes de los 68 pueblos indígenas de México. Entre las actividades se contarán con una conferencia de los danzantes para chicos de Chiapas de Corzo, la presentación de la compañía itinerante de teatro maya, huay, así como un recital de poesía en lengua maya. Con imágenes de Irving Pérez, Georgina Vazelis, Notivision. Cambiando de tema, les comentamos que Roberto Pinto Antiveros, fundador de la asociación Felicidad Comienza, manifestó cuáles son las demandas de las personas de la tercera edad. La falta de empleo, una pensión digna, servicios de salud y asesoramiento jurídico son algunas necesidades que tienen los adultos mayores, señaló Roberto Pinto Antiveros, fundador de la asociación La Felicidad Comienza. Comentó que muchos abuelos sufren discriminación por parte de la sociedad y el abandono de sus familias. El abandono, las medicinas, la cuestión económica, la cuestión de trabajo, el abandono completamente de la familia, es una de las cosas más, 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 más que he estado yo viendo, ¿no? Y lo que hemos estado dedicándonos a ellos es darles más amor, más cariño, más, entenderlos mejor. Desaltó que si bien las ferias de la salud benefician a este sector, se requiere que sean permanentes. Que siga un seguimiento, no solamente sea por unos días, sino que continúen atendiendo a esas personas, ¿no? Por el motivo económico que a veces llegan y no tienen dinero. Comentó que a pesar de que han participado en las ferias del empleo, para personas con discapacidad de adultos mayores, las empresas los han bloqueado. Le dicen que sí, yo he visto a gente que han venido a Expos y no los han proporcionado. Es algo que realmente tenemos que estar... Todas las asociaciones que manejamos este don que Dios nos da para poder manejar a toda la gente, tenemos que estar más pendientes de eso, ¿no? Acompañarlos. Si ellos van a venir a buscar trabajo, venir nosotros los representantes para apoyarlos, para orientarlos. Que hemos querido darles clases de inglés y hemos tratado de meterlo a lugares y nos han bloqueado, nos han bloqueado. Yo no quiero estar hablando mal de nada, pero simplemente hablo lo que realmente está pasando en el camino que estamos andando. Con imágenes de Irvin Pérez, información de Georgina Vazelis, Notivisión. Y bueno, las personas con discapacidad siguen siendo discriminadas a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para incluirlos en la sociedad. Veamos el siguiente sondeo. La discriminación sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan día a día las personas con discapacidad. A pesar de que poco a poco se van integrando a la sociedad, todavía existe una barrera muy grande. Así lo explicaron en un sondeo realizado por Notivisión. Mira, la verdad es que todavía hay un margen grandísimo y enorme en lo que es la cultura civil de la sociedad misma. Los discriminan. Como yo soy motocicleta, yo tengo mi moto adaptada. Hay personas que te discriminan por el tipo de moto que tiene uno. Y hay veces como que no es justo. Como yo comento a mis compañeros, porque yo ando como motocicletas, ellos son normales. Y les comento que no debe de ser, porque todos somos iguales. Tengo discapacidad, señor, y los camioneros no me quieren dar parada en ningún lado. Eso es lo único, que son los camioneros groseros. En realidad ha sido un poco difícil, porque la mayoría de la gente no convive mucho con nosotros. Las personas con discapacidad se enfrentan a distintos desafíos, como en el ámbito laboral, en el que en muchas ocasiones se les niega un empleo, al creer que no tienen la capacidad para desempeñarse. Señalaron que la gran mayoría de los centros laborales no cuentan con las instalaciones adecuadas para los trabajadores que tienen alguna discapacidad. Te pueden poner en donde, de alguna u otra manera, la empresa se brinda a venir a esto, pero no tiene adecuaciones, no tiene servicios para nosotros. O sea, yo puedo venir a emplearme, ¿y cómo voy? Si no hay un transporte público que me pueda llevar al centro de trabajo. Así yo cola como todos, pero hay personas que te discriminan por el tipo de moto que tiene uno. No te ocupan, ocupan a otro. Sí, yo veo que no, no es justo. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Rosa Castillo, Notivision. Bueno, pues a continuación ya tendremos el comentario editorial por nuestro compañero José Luis Sierra Villarreal. Como rayo en cielo despejado, recibimos la noticia de que el Cabildo Meridano aprobó la concesión para instalar y operar 150 estacionamientos de bicicletas en calles, parques y sitios públicos de nuestra ciudad. ¿Se acuerdan ustedes de la empresa sana y de la manera como apareció con una concesión en la mano para la recoja de basura en el norte de Mérida? Ocurrió igual que ahora, sin concurso ni licitación, y se hizo al arrancar el trienio de la actual administración. Bueno, pues podemos decir que de nada sirvió la lección. Nos volvieron a aplicar la aburridora, pero esta vez al término del trienio. Además de que se confiera una concesión tan amplia, sin análisis alguno, a 20 días de que concluya la actual administración municipal, nos mueve a sospecha y nos indigna que un ayuntamiento que nada hizo para incentivar el uso de la bicicleta como opción de movilidad urbana, una administración que no se atrevió a abrir bicirrutas en el centro o en las principales avenidas. Ese mismo ayuntamiento entrega a una empresa privada el monopolio para instalar y operar a futuro los bici paradores. La concesión se confirió a una sola empresa, Publicidad Exterior del Sureste Sociedad Anónima. Entiendo que es la misma que sembró de muros publicitarios en muchas banquetas de toda la ciudad. La concesión se asignó sin concurso ni licitación alguna, y el cabildo la aprobó en minutos, sin preguntar siquiera cuánto pagará la empresa, cuáles serían los límites del usufructo o de qué manera retribuirá a la ciudad la libre disposición de espacios públicos con fines publicitarios. De que algo huele mal en este asunto, no nos cabe duda. Apesta. Pero, ¿de qué se trata exactamente? ¿Es un pago de facturas pendientes, decidido por Renan Barrera, justo antes de abandonar el changarro? ¿O estamos ante compromisos compartidos con Mauricio, que ambos decidieron solventarlos antes del cambio de esta feta? No lo sabemos. El palo está al lado, pero podemos sacarle beneficio a los ciudadanos si nos decidimos a trabajar juntos y con claridad de miras. Les digo cómo. Empujar y participar en la elaboración de un plan municipal de movilidad urbana sustentable, que implica recuperar espacios públicos para el uso de los peationes y de las bicicletas, incentivar la movilidad no motorizada y desincentivar el uso del automóvil, sembrar masivamente árboles y aplicar un amplio programa de renta y utilización de bicicletas en zonas estratégicas de la ciudad. Lo que les propongo se ha hecho y ha tenido éxito en muchas ciudades, en las más importantes y complejas del mundo. ¿Por qué no lo intentamos? Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en este mismo espacio la próxima semana. Con esto vamos a tener que hacer una pausa y regresaremos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Y para todos aquellos que les gusta tener la información de primera mano de lo que acontece en la península, les invitamos a visitar nuestro periódico virtual www.noticiascanal10.com Bueno, pues vamos a continuar y les comentamos que arrancan los informes municipales del alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha. Vamos a ver cuáles han sido las principales obras que ha hecho durante su gestión. Al iniciar las presentaciones con motivo de su tercer y último informe de gobierno, el alcalde Renan Barrera Concha resaltó que las principales obras durante su mandato fueron al impulso a la cultura, la recuperación de los servicios públicos y un orden administrativo y la transparencia. En entrevista, el Edil destacó que la siguiente administración tendrá que dar seguimiento al proyecto de reubicación de los ambulantes, pues no se pudo lograr la meta esperada. Durante el evento, realizado en el patio central del Centro Cultural de Mérida Olimpo, el presidente municipal destacó que otras acciones importantes durante su administración fueron la repavimentación de más de 190 kilómetros, la inversión de 77 millones de pesos para rescatar los mercados del Chembech y Alemán y próximamente el Lucas de Galvez y San Benito, la creación del Centro Comercial Popular y la puesta en marcha del programa La Noche Blanca. Con imágenes de Adrián Castillo, Merlí Gómez, Notivisión. En otros temas, Javier Tuncamal, presidente de la Nueva Federación Universitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán, manifestó cuáles serán los principales proyectos que llevarán a cabo. Ampliar las becas universitarias, incrementar las actividades deportivas y culturales, son los principales proyectos de la Nueva Federación Universitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán para el ciclo escolar 2015-2016, informó su presidente Javier Tuncamal. Vamos a buscar aumentar lo que son las becas de la Nueva Federación Universitaria. Actualmente otorgamos 180 becas y la misión ese semestre es elevar el presupuesto para lograr otorgar hasta 250 becas. ¿En cuanto a planes culturales, deportivos, planeado algo? En el sector deportivo ahorita estamos muy metidos, hemos logrado activar ahorita la selección de béisbol, es una prueba piloto que traemos ahorita con los caguares de béisbol, que es lograr que se profesionalicen y ahorita logramos convencerlos de que jueguen con la UAD en esta temporada para elevar su nivel y en los juegos en la Universidad Nacional, que va a ser en Guadalajara el próximo año, pues hagan un mejor papel. El gran problema que traen los jugadores de todos los caguares es que no tienen continuidad. Destacó que estas acciones arrancarán desde el primer día de clases, que será el próximo 10 de agosto. Tuncamal indicó que al convertirse en la Nueva Federación Universitaria en Asociación Civil, podrán contar con más recursos para lograr los proyectos. La principal razón por la que la volvimos a constituir fue esa, buscar la manera de que nos dan donaciones y de esa forma aumentar el presupuesto que al día de hoy contamos y poder ofrecerle más a los estudiantes. Señaló que la UAD cuenta con más de 24 mil estudiantes en las diferentes facultades y la Nueva Federación Universitaria está presente en 10 de ellas. Con imágenes de Adrián Castillo, información de Merli Gómez, Notivisión. Se llevará a cabo el primer foro cultural sobre la Reserva Estatal Biocultural de PUC, ubicada en Oshiuscap. Vamos a ver todos los detalles. Con el objetivo de intercambiar saberes y experiencias sobre los usos, beneficios y problemas que se presentan en el aprovechamiento sustentable de la Reserva Estatal Biocultural de PUC, ubicada en Oshiuscap, se llevará a cabo el primer foro cultural este sábado a las 9 horas. El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Bayori San Pedro, destacó que durante este foro se abarcarán temas como el manejo de la naturaleza, la Milpa y el Monte, los abuelos y las abuelas mayas, así como jóvenes y migración. Estamos invitando a toda la comunidad a participar en el primer foro biocultural del PUC, que es un espacio para el intercambio de saberes, de conocimientos, que se ha generado a través de la relación histórica de siglos que tienen las comunidades locales con su entorno natural y que han mostrado un proceso de sustentabilidad en el tiempo bastante bueno y que dan cuenta del conocimiento tan profundo que se tiene en la zona. Dijo que las usuarias y usuarios de organizaciones económicas y prestadoras de bienes y servicios darán a conocer en un espacio compartido sus experiencias productivas, así como una exposición de sus productos en el aprovechamiento de los ecosistemas del territorio de esa reserva. En una exposición son alrededor de 40 stands de los productores locales, artesanos, milperos, agricultores, forestales que habitan en la reserva y en los municipios para que expongan quiénes son, cómo son, qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son los productos que ofertan y tener un conocimiento también más profundo de esa zona del sur. El Nacional Estatal comentó que al cierre del foro se realizará una recapitulación, algunas conclusiones y recomendaciones. Con imágenes de Irving Pérez, Georgina Vazelis, Notivision. En otros temas les comentamos que ya se están realizando las acciones para que los usuarios de transporte estén muy bien informados sobre los cambios que llevará a cabo el Gobierno del Estado con la implementación del nuevo Sistema Integral de Transporte Urbano. Esta semana arrancó en Mérida la entrega de volantes con información sobre las nuevas rutas de camiones con la finalidad de dar a conocer el Sistema Integral de Transporte Urbano CITUR que realiza el Gobierno del Estado a toda la población. A través de módulos instalados en plazas comerciales y centros educativos, además de la calle 56 por 59 y 57 del centro, personal capacitado explica a los pasajeros las nuevas disposiciones que se aplicarán y les entregan folletos que contienen las medidas más relevantes para esta primera etapa, la cual contempla nuevas unidades y rutas para los circuitos Poniente y Plazas, Metropolitano, Poniente y Universidades y Santa Gertur de Escopó. A partir de ese arranque, los paraderos estarán ubicados cada 200 o 300 metros donde estén instaladas las paletas de ascenso y descenso de pasajeros, ya que se busca optimizar los tiempos de recorrido, emitir menores niveles de contaminación y proporcionar mayor seguridad al usuario. De igual forma, se indica que para quejas, la dependencia dispone de los números gratuitos 072 o 01800 890 9192, que operan de 8 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a viernes y de 8 a 20 horas, los sábados y domingos, los 365 días del año. Aunado a la entrega de los trípticos, el personal de la dependencia sube a las unidades de transporte público en sus diversas rutas para dar a conocer detalles de la modernización que implica el CITUR, así como los beneficios de hacer uso correcto del mismo y responder dudas y comentarios de los usuarios. Con imágenes e información de Arminda Pérez, Notivision. Vamos a hacer un corte comercial. Al regresar les tendremos todos los detalles de la caravana del crédito. Gracias por continuar con nosotros. También les invitamos a que nos visiten las redes sociales buscándonos como Noticias Canal 10, donde encontrará toda la información de lo que acontece en la península. Continuando, les informamos que la caravana del crédito llega al oriente del Estado. Estos son los detalles de este evento. Más de 70 micro y pequeños empresarios del oriente del Estado acudieron a la caravana del crédito 2015, realizada en la delegación de Valladolid de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Mérida para conocer los planes de financiamiento de la Banca de Desarrollo de Nacional Financiera. La caravana del crédito, en su edición 2015, cuenta con una bolsa de 140 millones de pesos y atendió a los micro, pequeños y medianos empresarios de esta región del Estado para ofrecerles financiamientos de menores tasas de interés y sin garantías hipotecarias, para que de esta manera puedan consolidar sus proyectos y alcanzar las metas programadas en sus negocios. El presidente de la Canaco Mérida, José Manuel López Campos, aseguró que en esta ocasión se suba por tercer año consecutivo al programa creado por el Nafin y detalló que por medio de este esquema crediticio se pueden mejorar establecimientos como hoteles, agencias de viajes, restaurantes, tiendas y paradores, entre otros. Por su parte, el director estatal de Nafin, Raúl Peraza Talavera, destacó que trabajan mediante siete instituciones bancarias, Bancomer, Banamex, Banorte, Santander, Multiva, Banregio y Banjío. Asimismo subrayó que se ha logrado coordinar varios eventos con la Canaco como ahora en Valladolid, y el que se realizará este jueves 6 de agosto en la delegación de Tecash. De igual manera, resaltó que ya se encuentran en pláticas para que la caravana del crédito llegue también a Ticimien. Con imágenes e información de Arminda Pérez, Notivision. Y con la finalidad de buscar mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de Fomento Económico entregó paquetes tecnológicos a talleres mecánicos. A fin de fomentar el uso de tecnología en las pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de Fomento Económico entregó 100 paquetes tecnológicos a igual número de talleres mecánicos de la ciudad. El titular de esa dependencia, David Alpizar Carrillo, explicó que con ello se busca mejorar la competitividad de las pymes. Los paquetes constan de una computadora portátil, un sistema operativo de administración especializado en talleres mecánicos, denominado box mecánico, y adicionalmente se brindará al menos 30 horas de capacitación remota e incitum para la correcta operación y funcionamiento del mismo. Porque se trata de que los dueños o jefes de talleres no solo instalen el software y tengan la computadora en el escritorio, sino que lo adopten como una plataforma que les permita caminar con paso más certero hacia la tecnificación y profesionalización de sus negocios. Alpizar Carrillo informó que en lo que va de la actual administración estatal se han entregado 400 paquetes a pequeños y medianos negocios adquiridos con una mezcla de recursos entre los gobiernos federal y estatal, así como de la iniciativa privada. Este sistema les permitirá llevar un mejor control de sus clientes y las órdenes de servicio, manejar una putácora con cada uno de ellos y mantener el contacto para poder ofrecerles promociones y descuentos, lo que con seguridad generará una gran impresión y motivará la fidelidad. Asimismo implica la inscripción de cada taller a un portal digital en donde podrán reportar el llenado de los tanques de aceite usado para que una empresa recolectora autorizada pueda pasar por el contenedor, lo que contribuirá también al cuidado del medio ambiente del Estado. Por último, el funcionario agregó que en estos 100 equipos se invirtieron 3.5 millones de pesos. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivisión. Cambiando de tema, les informamos que Miguel Ángel Cabrera Palma, director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, dio todos los pormenores de la jornada de cirugía de cadera y rodilla que se llevará a cabo en septiembre. La Secretaría de Salud de Yucatán, en coordinación con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, llevarán a cabo una jornada de cirugías de cadera y rodilla que iniciará el 7 de septiembre, informó su director general, Miguel Ángel Cabrera Palma. Comentó que este año ofrecerán 30 cirugías de cadera y 30 de rodilla, más que el año pasado, que se realizaron 9 de cadera y 5 de rodillas. Dijo que las personas están ahorrando entre 25 y 35 mil pesos, que es el costo que tienen estas intervenciones. Comentó que por primera vez llevarán estos servicios al interior del Estado, pues se realizarán estas incisiones en el Hospital de Valladolid y San Carlos de Ticimín. Recordó que la primera jornada de estas operaciones se realizará del 7 al 13 de septiembre y la segunda del 7 al 9 de octubre en el Orán, del 10 al 11 en Valladolid y del 12 al 13 en Ticimín. En dado caso de que los tiempos estimados no sean suficientes, se podrá ampliar el número de días para poder realizar las cirugías. Destacó que las personas interesadas en que se les realicen estas intervenciones deben contar con un diagnóstico, tener seguro popular y ser personas de Yucatán. Primero, el paciente tiene que acercarse al hospital. Del hospital le va a dar una orden para que regresen con nosotros a la beneficencia pública. Nosotros le hagamos un estudio económico. Van a regresar al hospital Orán para que les termine la valoración y les otorguen lo necesario para sus análisis clínicos y estarán en espera de poder tener el día que se les opere. Con imágenes de Irwin Pérez, información de Georgina Vazelis, Notivisión. De igual manera les informamos que se inauguró la tercera jornada del empleo para personas con discapacidad, programa que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la cual le da la oportunidad a personas discapacidas a ser incluidas en la vida laboral. La discapacidad no ha sido un impedimento para que Julia María Juchín Balam y Rúsel Herrera Valencia se desarrollen laboralmente. Sus ganas de salir adelante y de sentirse productivos los mantiene día a día en la lucha de superación, la cual aseguraron no ha sido fácil. Soy viuda, madre de familia de una niña de 10 años. Entonces, actualmente trabajo en el área administrativa, lo cual me siento muy orgullosa porque he podido demostrarle a mis compañeros que podemos vencer la discapacidad de nuestra sociedad. Soy una persona con muchas ganas de seguir trabajando, ganando un sustento económico por mí mismo. Sin embargo, las personas que vivimos con algún tipo de discapacidad, no solemos ser incluidos con facilidad en la sociedad, pues somos muy vulnerables, injusticias e indiferencias por parte de la comunidad. Trabajo como velador, por lo que mi ingreso es muy bajo. Debido a mi discapacidad, tengo que ir a mi centro de trabajo laboral en taxi, así que una gran parte de mi escenario tengo que utilizarlo. Ambos son beneficiarios de los programas y apoyos que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realizó la tercera jornada del empleo para personas con discapacidad de adultos mayores, en la que 22 empresas ofertaron 300 vacantes. El darles las herramientas, el darles las posibilidades, el abrirles esos espacios que permitan que todas las personas en Yucatán, que todas las personas en el país que padecen algún tipo de discapacidad o que son adultos mayores, puedan incorporarse a un empleo digno, puedan incorporarse a un empleo formal, a un empleo con prestaciones. Qué importante es para las familias, para las comunidades, para el desarrollo del país, poder contar con la voluntad, con la decisión, con el esfuerzo, con la experiencia que tanto nos pueden aportar todos ustedes. Esto es fundamental, fundamental si queremos verdaderamente una sociedad incluyente. Se anunció que se otorgarán 2 millones de pesos adicionales para la aplicación de programas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como parte del evento, se firmó un convenio de colaboración con 17 asociaciones civiles para organizar y coordinar acciones que atiendan las demandas y necesidades de sus integrantes. Asimismo, se entregaron seis motos adaptadas a igual número de beneficiarios. En estas acciones, se invirtieron 147 mil pesos. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co., Notivision. Bueno, pues tendremos que hacer una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a que usted se quede con nosotros. Ya estamos de regreso para continuar con la información. Bueno, pues les comentamos que mientras tanto en Jují se están haciendo trabajos para disminuir los casos de rabia paralítica bovina que afecta a los ganaderos de esa zona. Representantes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos capturaron alrededor de 70 murciélagos hematófagos en los rachos de Citilpech, en Izamal, con el objetivo de disminuir la rabia paralítica bovina que afecta a los ganaderos de la zona. Desde las 6 de la tarde y hasta las 3 de la mañana, los especialistas estuvieron en tres ranchos de la Comisaría de Jují y lograron captar alrededor de 68 ejemplares con la finalidad de detener dicha enfermedad, también conocida como derrengue. Estos trabajos se realizan de manera constante durante todo el año, lo que ha permitido que paulatinamente se disminuya la presencia de esta especie en la entidad, ya que en el 2013 se logró captar un total de 350 murciélagos, que disminuyó para el año siguiente a tan solo 70 ejemplares. Las labores de captura se realizan por la tarde y aprovechando los últimos rayos del sol, preparan las trampas colocando unas redes negras delgadas alrededor del corral donde se encuentra el ganado. Una vez que el murciélago ha sido atrapado, se desprende cuidadosamente y los especialistas le aplican un cuento vampiricida en la espalda con una espátula para enseguida dejarlo libre. Cuando los hematófagos llegan a la cueva, los demás se encargan de limpiarlo de la pomada, que por ser un coagulante, provoca derrames internos. Con este ejercicio se estima que mueren alrededor de 40 o 50 ejemplares. Este miércoles, integrantes de Sanidad, Animal y representantes del USTA estarán en el Rancho Chabacal del municipio de Izamal, de 4 de la tarde a 3 de la mañana, para ampliar los conocimientos de captura de estos murciélagos. Con imágenes e información de Arminda Pérez, Notivisión. Y bueno, pues mientras tanto, los leones de Yucatán ya están en la fiesta para estar en los play-off. Vamos a ver los detalles de todo este evento que van a realizar. Con la victoria de este miércoles 11-4 sobre Guerreros, los leones de Yucatán se convirtieron en el tercer equipo invitado a los play-offs, además de alcanzar nuevamente la cima de la zona sur, gracias a su marca de 60-43 en ganados y perdidos. El Eduardo Vasconcelos de Oaxaca suele ser complicado para las fieras, sin embargo, en los dos juegos de la serie han podido hacer 21 carreras, exhibiendo su poder, que seguramente será determinante en la postemporada. Los melenudos regresan a la fiesta grande de la postemporada por primera vez desde el 2010 y ahora tienen como meta conquistar el cuarto campeonato de su historia. Tras llegar a 60 triunfos en esta campaña, cantidad que no alcanzan desde 2009 cuando tuvieron su mejor récord en temporada regular, 68-38. Los Reyes de la Selva consiguieron su pase directo a la postemporada, después de no hacerlo desde hace cinco años al mando de Lino Rivera, quien podría ser junto con los piratas de Campeche rival en la primera serie. El aguerrido equipo de Willy Romero tiene sellado su pase, pero ahora quieren contener a los embalados tigres de Quintana Roo para quedarse con la primera posición de la zona sur, lo que le daría la ventaja de abrir todas las series de playoffs en casa, asumiendo que lleguen a la serie del Rey, por el triunfo de la zona sur en el Juego de Estrellas del pasado mayo en el Parque Kulculcán Álamo. Hay que recordar que los tres primeros en cada zona pasan directamente a playoffs, el cuarto y quinto disputan un encuentro por el otro boleto, siempre y cuando la diferencia no sea mayor a tres juegos entre ellos. Si el cuarto les saca más de tres al quinto, al terminar la campaña avanza directamente. Este fin de semana los selváticos estarán en Puebla, contra los pericos tienen marca de 4-2 esta campaña, les batean .345 y su efectividad frente a ellos es de 5.60. Los poblanos compilan .313 y 8.31 ante los yucatecos. Hasta hoy, Yucatán chocaría en la primera serie de playoffs con el ganador del duelo de Comodín Puebla-Campeche. La otra serie sería Quintana Roo-Oaxaca. Cabe señalar que los otros dos conjuntos sureños, Tabasco y Ciudad del Carmen, también tienen posibilidades de colocarse a la fiesta. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co, Notivision. Y a continuación les tenemos todos los pormenores de la presentación de la segunda carrera de Escaramuzas-Yucatán 2015. El próximo 6 de septiembre se llevará a cabo la segunda carrera Escaramuzas-Yucatán 2015 en el lienzo charro Los Laureles, ubicado en la carretera Temozón, donde se espera la participación de más de 900 personas, informó Carlos Sanguino Loesa, organizador del evento. En punto de las 6.30 de la mañana, la salida y meta y sede es el lienzo charro Los Laureles. ¿Tendrá algún costo? Sí. Tenemos tres modalidades, que es una carrera pedreste de 12 kilómetros, tenemos una caminata participativa de 5 kilómetros y carreras infantiles, esas son gratuitas. La carrera de 12 kilómetros y la caminata participativa tienen un costo de 120 pesos, el cual les da derecho a su playera, medalla, número de participación, en el caso de los corredores de 12 kilómetros, hidratación, mesa de frutas. Señaló que en cuanto a la carrera infantil será sin costo alguno. Destacó que durante el evento se contará con estancia infantil para los pequeños y al término de la carrera se realizará un espectáculo de Escaramuzas. Hay una presentación por parte de las Escaramuzas que lograron el pase al Nacional, que es en Querétaro. Hay estancia infantil para los papás que estén pensando, ¿y dónde dejo a mi niño? ¿Qué hago con él? No puedo, que es que haya dormido o encerrado en la casa. No, cuidadito. Tenemos estancia infantil para niños a partir de tres años, que va a funcionar de seis de la mañana a ocho, durante el lapso del evento. Va a haber un payasito ahí entreteniéndolos y gente adulta cuidándolos, o sea, no se preocupen, están dentro del rancho. Las inscripciones se llevarán a cabo en la página de internet Carreras Escaramuzas 2015 y a partir del 17 de agosto y hasta el 3 de septiembre en el Estadio Salvador Alvarado, de 17 a 20 horas, en la rama varonil y femenil, para el primer lugar $2,000 pesos, segundo lugar $1,500 pesos y tercer lugar $1,500 pesos. Con imágenes, Adrián Castillo, Merluy Gómez, Notivision. Esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento. Si usted requiere de mayor información, les vamos a dar otras herramientas. Una de ellas es visitarnos en nuestro periódico virtual www.noticiascanaldies.com Otra de ellas es visitarnos en nuestras redes sociales, buscándonos como Noticias Canal 10, donde también podrá encontrar la información de lo que acontece en Quintana Roo. O seguirnos de cerca, bajando la aplicación, buscándola como Canal 10, donde usted también podrá ver completamente en vivo nuestra programación. Yo soy Ivette Carrera y ha sido un placer que usted nos haya acompañado durante esta hora. A continuación, vamos a tener lo más relevante de lo que ocurre en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Mart. Le deseamos que usted tenga una excelente noche. ¡Suscríbete!